No puedo creerlo, estaba grabando sin grabar, porque soy tan peli Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Farfelux, yo soy Jim En esta ocasión vamos a... ¿sí está grabando? Ya estoy bien ciscada Sí, sí está grabando En esta ocasión vamos a abordar un tema que es el tema yo creo que más me preguntan los suscriptores de este canal los que ven estos videos que hago y el tema es ¿qué tan costoso es estudiar diseño de moda? Voy a enfocarme específicamente en estudiar diseño de moda en la Ciudad de México porque es donde yo vivo, es donde yo estudié Prometo investigar un poco para poder hacerles videos acerca de otras partes de la República o incluso expandir esta información a Estado de México o áreas circundantes pero por el momento vamos a mantenerlo pues en la Ciudad de México No quiero darles información poco objetiva acerca de lo que es estudiar diseño de moda Yo solamente les quiero plantear lo que yo sé, lo que yo conozco la información que a mí me ha llegado en este tiempo que he formado parte de la industria y el tiempo que estuve estudiando No quiero que se hagan una falsa idea de que es muy poco accesible económicamente estudiar diseño de moda porque no lo es si tienes el conocimiento acerca de las opciones que puedes tomar y haces un buen plan financiero para poder desarrollarte a lo largo de la carrera Creo que todas las carreras tienen un costo pero si es lo que te gusta yo creo que al final del día pues vale la pena ¿no? Bueno, vamos a empezar con esto El primer gasto que es inevitable hacer para estudiar diseño de moda en la Ciudad de México es la colección de moda ¿Por qué? Porque no hay ninguna universidad pública que te ofrezca como tal la carrera o la licenciatura en modo de creación o en modo de publicidad o en lo que sea diseño de moda como tal no hay ninguna universidad pública que lo ofrezca Entonces el primer gasto que tienes que hacer para poder estudiar diseño de moda es la colegiatura inevitablemente Pero hay opciones, hay opciones para que no gastes mucho o que tus papás no gasten mucho o si tus papás o tú tienes la posibilidad de pagar mucho por mensualidad al semestre también es totalmente válido Como ya se los había dicho en otro video el hecho de que la universidad sea muy cara o muy barata no define qué tan buena o mala educación vas a recibir Creo que depende de cada alumno y cómo se desarrolle dentro de la universidad Hay un rango muy largo de opciones aquí dentro de la ciudad para poder estudiar diseño de moda Creo que mi primer video de este canal es hablando acerca de las universidades que ofrecen esta carrera dentro de la Ciudad de México Me faltan muchas porque he ido descubierto muchas a lo largo de este tiempo Me han invitado a varios eventos que ha estado muy padre, me encanta ir a eventos de alumnos que me invitan a sus graduaciones o a ver sus desfiles finales Entonces he conocido más universidades y por eso conozco el rango aproximado de precios de las colegiaturas Las colegiaturas para estudiar moda en la Ciudad de México van desde $3.000 o $4.500 pesos hasta $25.000 o $30.000 pesos Entre las universidades más baratas están la Universidad de Insurgentes que ofrece esta licenciatura o la Universidad de Profesiones que es la Unipro Y entre las más caras está la Universidad Iberoamericana y Centro También hay una variación de la ANAWOC que hacen como, no es diseño de moda como tal pero también tiene una carrera textil vamos, algo así y pues también podría entrar dentro de las que se ofrecen con un precio más alto por colegiatura Las opciones son muy amplias Hay muchas universidades que ofrecen esta carrera en la ciudad Ahorita cuando yo estaba no había muchas opciones Ahorita hay muchas opciones que ofrecen la carrera como tal Mis predilectas en cuanto a planes de estudios son Janet Klein y la UVM Pero algo totalmente personal por lo que creo que ofrecen a nivel plan de estudios Por principio el primer gasto que van a hacer va a ser en la colegiatura forzosamente pero tienen muchas opciones Yo les recomiendo que si quieren saber acerca de el precio exacto de alguna universidad hablen por teléfono escriban un correo o escriban en sus páginas para que les manden la información total Generalmente a personas como yo que somos personas que damos informes generales de nuestras experiencias, etc. No se nos facilita esa información porque yo supongo que no les conviene tampoco que estemos pregonando el coste exacto de las colegiaturas Entonces si alguna universidad les interesa un poco más que otra les recomiendo que busquen, llamen o manden correos porque luego a mí me mandan correos preguntándome Oye, ¿cuánto cuesta por mes tal cosa? O sea, y no es por ser grosera que no conteste pero la neta es que no conozco porque yo he preguntado y si no es informe directo así de que yo vaya para ver cómo es la universidad y que yo me meta a inscribir no me dan esa información No sé por qué, no sé a qué se deba que no te faciliten así el costo de las colegiaturas pero de ser así que les interese así mucho una les recomiendo que llamen Igual por aquí, aquí abajo les voy a dejar el link de ese video que grabé hace dos años casi donde les platico acerca de las universidades de moda en la Ciudad de México Ahora, por siguiente parte el material que utilizamos para diseño de moda puede llegar a ser un material costoso si no eres práctico Las máquinas de coser son una cosa que en la mayoría de los planes de estudio es bien establecido que tienes que aprender a coser y son algo que vamos a estar utilizando si es así o sea, si bien en tu plan de estudio lo vas a estar utilizando a lo largo de la carrera Hay un debate en la industria y en lo que es pues sí, lo que es la moda acerca de que si los diseñadores de moda tienen que saber coser o no Creo que es muy subjetivo la manera en la que pienses puede o no ser importante para ti como persona que quiere estudiar diseño o puede sí ser importante creo que es muy subjetivo Lo que es importante es que sí hay muchas, muchas universidades que dentro del plan de estudios viene especificada una parte donde tienes que confeccionar Para mí personalmente creo que es importante saber coser para saber mandar para saber dirigir a tus empleados acerca de lo que quieres hacer o cómo quieres que salga o cuál quieres que sea el resultado de un diseño y también por la parte técnica si haces un diseño si haces un trazo plano tienes que saber pues dónde sí van los pespuntes cómo sí se puede poner un cierre o cómo no se puede poner un cierre o sea, a lo mejor haces un diseño increíble pero no es posible porque funcionalmente no hay manera de crearlo porque no hay manera de confeccionarlo entonces creo que sí es muy importante que un diseñador sepa coser pero esa es mi opinión personal ya, o sea, ya me super di la vuelta ven cabrón vamos a regresar al tema original las máquinas de coser en muchas universidades te dan chance de coser en las instalaciones muchas universidades tienen su área de máquinas de coser donde te dan permiso de utilizarlas fuera de tiempo de clase para que puedas hacer tareas para que puedas hacer proyectos colecciones, lo que sea que tengas que hacer eso está bien cool porque hace que no tengas que comprar una máquina de coser porque igual puede que te metas a estudiar diseño de moda porque te gusta editorial de moda o a lo mejor te gusta styling y el hecho de que compres una máquina de coser es muy infructuoso porque no vas a utilizarla después solamente va a ser un gasto efímero que te va a durar lo que te dura la carrera entonces está padre que hay universidades que te dan chance de coser en las instalaciones por otro lado si eres una persona que si quiere estudiar diseño de moda para diseñar y para coser o para hacer algo tú propio con tu negocio o porque vas a trabajar en marcas donde tienes que saber coser o confeccionar o patronar etcétera entonces quizás si sería buena idea que tú tuvieras en tu hogar o en un lugar cercano donde pudieras ir a acudir a coser y no solamente en las instalaciones de tu escuela si esa es la situación tienes la opción de o comprarte una máquina nueva que puede ser casera o industrial o comprarle una máquina de medio uso a otra persona que ya no la utilice las máquinas de coser nuevas las encuentras en Casa Díaz Casa Díaz patrocíname Casa Díaz es una tienda de cosas como de costura al por mayor hay muchas sucursales en el centro les voy a dejar aquí abajo las redes sociales de Casa Díaz y las localizaciones de algunos de sus puntos de venta pero yo creo que es el mundo de la costura venden máquinas venden agujas venden repuestos para todo para máquinas caseras y para máquinas industriales no solamente venden máquinas rectas que es la puntada original la puntada de la más común venden máquinas collareteras venden over venden para hacer ojales venden todo reglas gredas descocedores todo 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 lo que puedas utilizar para costura menos tela todo lo encuentras en Casa Díaz si quieres una máquina nueva la puedes encontrar en Casa Díaz y el precio aproximado de una recta industrial nueva en Casa Díaz depende varía de la marca de la máquina las más caras generalmente son las ginger y las brother y sus precios pueden oscilar de 7 mil a 16 mil pesos en una industrial en una casera que también las más caras son ginger y brother generalmente puedes encontrarlas desde 3 mil 500 hasta no sé si quieres una con un chingo de funciones hasta en 10 mil pesos es muy variado son muy variados los precios no les puedo dar un precio específico ni lo menos que pueden gastar porque creo que hay muchas cosas para optimizar ese tipo de gastos yo creo que todas tenemos o la mayoría de nosotros tiene una tía o una abuelita o su mamá o etcétera que cosen que les podrían facilitar ese material para que lo utilicen para que cosen ustedes en su casa o si tienen una máquina casera que es de fácil transportación la puedan llevar a su casa a coser no es indispensable que se compren una máquina en sí yo sí me la compré porque estoy loca pero yo sí la sigo utilizando en lo que trabajo me sirve mucho y fue una inversión a futuro pero si ustedes no quieren trabajar directamente en algo que involucre confección pues no la compren y busquen opciones hay calles en el centro donde venden máquinas de medio uso aquí abajo también ahorita lo voy a investigar les voy a poner aquí abajo en la cajita de descripción las calles donde encuentran máquinas de medio uso o máquinas pues como reconstruidas lo mismo en Ciudad Nezahualcóyotl entrando pasando el puente de Cabeza de Juárez hay una calle que se llama Avenida López Mateo sobre esa avenida venden un montón de máquinas de coser también un montón de refacciones incluso hay un casa días entonces también yo de ahí de esa calle compré mi máquina de coser industrial nueva en ese entonces me costó 7 mil y algo pero es una máquina atemporal y que me funciona y es de guerra a lo que voy es que podemos optimizar ese tipo de precios yo les estoy informando solamente en lo que pueden gastar lo que les puede salir y si no y si tienen alguien que les facilite eso pues ya se ahorraron un varito si tienen la máquina esto les va a implicar gastos extras como comprar bobinas comprar carretes agujas pies para la máquina que son lo que se pone cuando vas cosiendo hay pie de cierre pie de cierre invisible pie de dobladillo hay o sea si compras tu máquina desde cero vas a tener que hacer este tipo de gastos vas a tener que comprar deshebrador vas a comprar este tipo de cosas por ejemplo una bobina dependiendo del tipo de bobina que sea va desde de 50 pesos hasta si estoy en una casera la última que compré me costó como 35 pesos no son cosas costosas pero sumadas si te gastas unos 300 400 pesos en tener el stock completo de lo que necesitas para estar cosiendo sin que te falte algo los pies son los más caros dependiendo del tipo de pie que buscas hay muchas cosas amigos muchas cosas que ocupas para la máquina y que sobre la marcha te vas dando cuenta que las ocupas realmente y bueno por esa parte como de ese material como para confección eso es lo que gastarían si lo tuvieran o sea solamente si compran la máquina van a tener que comprar eso pero si no la persona que se los preste o si lo ocupan en la escuela van a tener este tipo de materiales ya como listos para poder usarlos entonces no se van a gastar eso en esos materiales básico para poder en esta parte si la carrera implica una materia donde vas a confeccionar vas a necesitar cinta métrica que la cinta métrica está muy barata vas a necesitar reglas reglas para patronar que son estas reglas la regla L la roja este paquetito de reglas lo consiguen también en casa días hay de metal hay de madera todo lo pueden optimizar ok este tipo por ejemplo estas reglas de metal a mi me parece que son las más convenientes porque las de madera se astillan a veces y cuando vas pasando el lápiz pues te hace como pumps porque la madera va astillándose con el tiempo entonces estas para mi son las más convenientes es un juego así de reglas con todas con la bari curva la sastre de la francesa yo creo que te está saliendo como de 700 a 1000 pesos en casa días dependiendo si es que hay unos que incluyen esta regla hay otros que no incluyen esta regla o hay otros que son de plástico que son como de este material como de acrílico yo creo que también ahí es muy variable pero esto es algo en lo que definitivamente tienen que gastar para poder patronar para poder hacer los moldes las tijeras para tela también depende mucho pueden gastar muchísimo en las tijeras de tela puedes optimizar costos las tijeras de tela es algo en lo que yo recomiendo invertir yo tengo muchas de estas iguales a esta barrilito y no todas me cortan he sido muy decidiosa y no he comprado las que quiero comprar todavía que son las que parecen como de pollero pero yo recomiendo que para su tela para cortar su tela no escatimen y compren unas buenas tijeras probablemente yo desistiría por ejemplo de comprar la máquina de coser y utilizar la que la que me dan en la escuela o la que me presten en mi casa o mi familia a cambio de invertir en unas buenas tijeras de tela porque al final del día pues si te facilitan muchísimo el trabajo las tijeras son las que se llevan la chinga más grande cuando estás cortando cuando estás confeccionando pueden dejar que tu trabajo salga súper bien o incluso que salga todo horrible entonces yo no escatimaría en el precio de las tijeras y unas buenas tijeras te salen hasta en mil pesos en casa a días y las puedes seguir afilando eso es lo chido que les puedes sacar filo y las afilas y las afilas y ya tienen una vida como muy larga y ya no necesitas estar comprando tijeras como yo que soy una pendeja la plancha y el burro de planchar es algo que todos tenemos o sea ya si te quieres ver muy profesional invierte en una plancha industrial pero para qué ¿sabes? ¿para qué ahorita? con la plancha que tienes con el burro de planchar que tienes con eso es más que suficiente no inviertas más no necesitas más el papel micro o el papel mantequilla es algo en lo que va a estar gastando mucho por estar extrayendo los papeles cuestan tres pesos dos pesos a mí en mi papelería me salían a tres pesos en la papelería de la universidad pero pues es que la señora también abusaba porque pues las le comprábamos mucho pueden usar papel calca no se los recomiendo porque es muy frágil y pueden romperse sus patrones muy fácil pero cómprense muchos muchos pliegos y quítense de la mente estar ocupando que tienen que estar comprándose papel cuesta tres pesos tres, cuatro pesos el pliego y ocupan para hacer no sé una chamarra ocupan cinco pliegos entonces eso se gastan en una sola pieza son cosas en las que van a estar gastando constantemente el papel kravsena también van a estar ocupando se ocupa el kravsena porque es lo más barato básicamente y es muy resistente este es papel kravsena pero pueden utilizar cartulina pueden utilizar cualquier otra cosa que a ustedes les acomode mis últimos básicos los hice en un papel tomasol aquí o sea esto se supone que debió haber sido kravsena y los hice en este papel porque nadie brilla más que yo pero bueno ya depende de cómo se acomoden ustedes ahora esto es lo que usualmente o constantemente en lo que van a estar gastando el papel el micro el kravsena los hilos la tela también hay muchas posibilidades para comprar hilos muchas posibilidades para comprar tela yo particularmente prefiero en hilos comprar hilos gutterman para mí son los de mejor calidad y prefiero comprar ese tipo de hilos a comprar hilos más baratos porque al final mis prendas a veces llegaban a tener hoyitos o el hilo no resistía tanto cuando lo cosía era complicado mi máquina incluso no quería coser hilos que no fueran gutterman entonces yo prefiero comprar ese tipo de hilos depende del grosor cuántos metros tenga la madejita de hilo o sea si son hilos muy grandes muy gruesos o si son hilos de los chiquitos para máquinas industriales yo recomiendo mejor comprar así que comprar así para máquinas caseras definitivamente es mejor incluso creo que es más que es lo único que jala porque no el palito para sostener el hilo en la casera es muy pequeño para estos hilos pero en cambio en las industriales pues están hechos para estos entonces conviene más comprar este tipo de hilos que este tipo de hilos este tipo de hilos te duran más incluso la verdad es que cuando empecé me aloqué bien cabrón compré un buen compré muchísimos de estos y ya no recuerdo bien porque últimamente como he usado más la casera he comprado más de estos hilos una madejita así de hilo te cuesta entre 50 y 100 y algo depende de cuántos metros tenga y dónde lo compres uno así igual te cuesta como entre cuarenta y tantos a treinta y tantos a cuarenta y tantos y es un guterman estos son los guterman obviamente también necesitan unas tijeras de papel las tijeras de papel las encuentran en cualquier papelería que les gusta que les cuesten unos cuarenta pesos treinta pesos ya ya no es muy caro para cortar sus patrones para cortar su papel micro si en su plan de estudios hay clases de dibujo hay paquetes de lápices que les van a optimizar y facilizar facilitar el dibujo si tienen para invertir y quieren comprarse un paquete de cuatrocientos pesos de estos lápices artísticos que van desde el no sé el dos H hasta el ocho B está bien pero si no comprense tres lápices HB tres lápices 2B y tres lápices de un B más arriba y una esfumina una esfumina estos sirven para hacer sombras con el lápiz básicamente yo creo que no necesitan en esa área mucho para dibujo ya cuando vayan avanzando en semestres si el dibujo se vuelve dibujo a color van a tener que comprar charpis ese es un material caro hay paquetes que te venden ya con muchos pero cuestan muy caros los paquetes es una buena inversión porque te dura mucho tiempo te duran muchísimos años yo tengo desde hace ocho años charpis que no dejan de sacar tinta pero si es una inversión grande sirven para hacer ilustración en general entonces yo creo que puedes irte comprando de a uno por uno creo que según yo cada pieza costaba como de 70 o 90 pesos cada uno si desde el inicio de la carrera te compras uno color carne uno color negro y vas avanzando y cada semana te compras un color nuevo puedes tener una gran colección de charpis en lo que va avanzando tu carrera pero no tienes que hacer el gasto de un chingadaso no tienes que comprarlo y menos si en tu plan de estudios como tal dibujo no viene desde el principio e incluso puedes esperarte a ver si tus maestros te van a enseñar a dibujar ilustración de moda con charpi a lo mejor tienes que usar colores paquetes de prismacolor están de 2000 y algo a 3000 y algo en lumen pero tienen muchísimos colores yo personalmente nunca me compré colores yo en lo que invertí fue en los charpi y en los lápices y en los estilogra por otra parte también si tienes dibujo digital generalmente pues ocupas las computadoras ya sea de la escuela o si tienes tu computadora propia o tu laptop o lo que sea para hacer para aprender a ilustrar en la suite de adobe en lo que es illustrator o photoshop si no tienes computadora hay muchas universidades que te dan chance de que ocupes las computadoras de la escuela para poder hacer las tareas no es necesario que compres una computadora para hacer tu tarea hay lugares donde todavía hay cafés internet donde tienen instalada la suite y puedes hacer la tarea photoshop e illustrator por otro lado si si tienes computadora pero no tienes la suite de adobe tienes la opción o de pagar la suite que es cara o sea es caro pagarlo cuesta como 500 pesos al mes y solamente tienes una sola cosa yo intenté derribar el sistema y hackear el photoshop pero fracasé muy cabrón pero hay personas especializadas en el ámbito que underground te pueden instalar ese tipo de programas que no es lo legal no es lo idílico lo idílico es que pues la puedas comprar la puedas pagar o que ocupes la de tu la de tu escuela si es que tu escuela te está dando la oportunidad de hacer la tarea así pero a lo que voy es que hay opciones o sea no puedes cerrarte el mundo a que necesitas algo específico yo cuando estaba en la universidad en ese entonces tenía una laptop que en ese entonces era nueva y en ese entonces uno de mis amigos me pasó el contacto de un chavo que underground te instalaba toda la paquetería de adobe entonces en ese entonces tenía instalado flash illustrator photoshop dreamweaver creo bueno en ese entonces tenía instalado esos pero algo pasó con mi computadora y como que murió después de unos años y cuando me la resetearon pues le quitaron todos esos programas y tristemente pues ya no tenía todo donde podía editar y mis fotografías y mis figurines o sea lo que quiero llegar con todo esto es que no les quiero dar un costo final ni decirles como definitivamente van a gastar muchísimo solo porque yo gasté saben hay cosas en las que pueden optimizar bien cabrón y hay cosas en las que yo pude haber optimizado pero no fui tan inteligente ni tuve la información para saber cómo optimizar ese tipo de gastos aparte yo fui muy cómoda la verdad a mí me pagaron mi carrera mis papás entonces a mí se me hacía muy fácil decirles como necesito dinero para esto eso fue el contexto de vida que tuve esa fue la oportunidad que mi vida me dio y pues así fue como lo viví yo pero si hubiera tenido quizás la necesidad que muchos de ustedes cuando me escriben me dicen que no tienen dinero porque se van a costear ustedes mismos su carrera que a lo mejor sus papás les ponen un límite de precio de lo que quieren gastar en la carrera saben no todos tenemos las mismas oportunidades y por eso está padre que tengan opciones y sepan en qué sí pueden gastar qué pueden optimizar qué no tienen que gastar etcétera por ejemplo en las telas no siempre si los mandan a comprar a Nuevo Mundo Bayón Junco tienen que ir a esos lugares a conseguir ese tipo de telas hay telas hay lugares en el centro donde pueden encontrar tela mucho más económica y pueden encontrar otro tipo de tela que no encuentran en ese tipo de tiendas entonces van a tener que estar haciendo un gasto constante en este tipo de cosas en telas en hilos por ejemplo en papel pero son gastos que pueden optimizar son gastos que pueden bajar van a gastar quizás de más en impresiones van a tener que gastar a lo mejor en proyectos de trabajo donde les pidan empastados donde a lo mejor les pidan algún día un bordado o a lo mejor les pidan algún otro tipo de terminación en las prendas creo que depende mucho de ustedes que encuentren todas las opciones posibles si es que quieren optimizar gastos para mí la carrera fue cara yo no les voy a decir ningún cuento ni les voy a decir mentiras para mí la carrera fue cara porque yo lo decidí así porque yo decidí ir a una universidad cara y comprar cosas caras que a lo mejor no necesitaba pero que ahorita ya me hacen un paro porque fueron una inversión a mi futuro pero eso fue para mí porque ese fue ese fue el enfoque que yo le di hay muchas opciones hay un mundo grande de posibilidades en lo que pueden o no gastar para cualquier tipo de carrera ya sea la carrera que decidan porque hay personas también que deciden estudiar medicina y compran libros y hay personas que los descargan en pdf y hay personas que les sacan copias hay muchas opciones yo creo que las opciones se van adaptando a tus necesidades y a la manera en la que tú quieras ver o al enfoque que tú le quieras dar a las cosas entonces estas son las cosas que más bien yo les quería como esto es lo que pasa esto es en lo que puedes gastar estas son las opciones que puedes tener y que ustedes hagan una decisión o una opinión informada acerca de lo que es estudiar diseño de moda yo creo que también muchos de sus papás por ejemplo tienen una falsa idea de que como es una carrera enfocada en un área de lujo que es la moda va a ser una carrera muy costosa porque es una carrera que va a implicar eso que va a implicar lujo que va a implicar gastos y no es así es más yo creo que sería una buena idea que si sus papás tienen dudas acerca de lo que van a gastar en la carrera les pongan este video y les enseñen que no es tan así y que todo depende de que tan fácil lo puedan ver ustedes y que tantas opciones quieran encontrar ustedes para abrir el panorama eso es todo por el video de hoy espero que les haya gustado aquí abajo en la cajita de descripción les voy a dejar todo lo que les mencioné que les iba a dejar en la cajita de descripción de cazadías de las calles donde encontrar las máquinas de coser etcétera etcétera en el siguiente video los quiero chau chau Gracias por ver el video.